A ver, bebé, vamos a darte de comer. Aquí está. Abre la boca. Aquí viene el avioncito. Ah, ya entendí. Quieres jugar a taparte los ojos, ¿eh? Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Me tapo los ojos. Ya te vi. No te veo. Ya te vi. ¿Qué? Ha 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 He he he.